En Juntos en Casa seguimos con estas notas pintorescas, educativas y divertidas en algunos casos. Todo se compra, todo se vende. Es una nota de nuestro querido Maño. ¿Todo se compra, todo se vende? ¿Tú crees? Bueno, mi mente... ¿Todo tiene precio? No, no todo tiene precio. Mi mente me vuelve. Manuel, por favor, que no te hiciste. A ver, déjame ver. No, Manuel, por favor. Ay, Manuel. A ver. Señores de Juntos en Casa, esto es Todo se compra, todo se vende. ¿Desde dónde? Tacora. Aquí llegan los botelleros, aquí llega todo chatarra, pero ellos lo convierten en un producto casi nuevo. Vamos a ver. Llantas, cámaras de bicicleta. Señores, no hay nada que no sirva. Acá todo vale. ¿Cuánto, maestrito? Solo la muñetita. Para un regalo, está bonita, ¿sabes también? ¿Cuánto por la tele, maestrazo? Treinta solcitos. ¿Es a color? Treinta. A color. ¿Cuántos colores? ¿Esta camisita? ¿Cómo? No, pero esta camisa es para la discoteca, señor. Oh, con esta camisa rompo, ¿ah? Cinco solcitos. Cinco solcitos. Ahí está. Luchito, eso es como para ti, más o menos. No te lo puedo creer. Cinco solcitos las mochilas de la Monster High para el colegio, señorito. ¿Cuánto para el DVD? Un cheque, o sea, diez soles, señores. Un cheque son diez soles, dos cheques son veinte soles. Chola, ¿cuánto es chola? ¡Ochenta soles! ¡Ochenta soles! ¿Usted qué vende? Ceviche de caballa, varón de Dios. De caballa. ¿Usted mismo lo prepara? Yo, otro mismo, mi pastorcito. ¿Cuánto está el cevichito? Ah, de siete, hermano. Siete por acá, por la parada. Más o menos un buen día, ¿cuánto se puede ganar? De ciento sesenta, de ciento cincuenta. Acá hay solo ropa de niña, niño, de todo. ¿Todo gastó un sol o dependiendo de cosas así? Un polito de moda, Mickey Mouse. Zapatos, ¿habrá de mi talla? A ver, estos, por ejemplo. ¿Cuánto me cuesta este par de zapatos? Dieciocho soles. Dieciocho soles. Está bien, ¿ah? Señores, miren, ni siquiera tienen mucho uso. Ahí está. Con diez solcitos creo que me hago mi outfit para el sábado en la noche. Este polito lo voy a llevar, pero para Joselito. Se lo voy a llevar a Joselito. Es tu estilo, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ah, Joselito Carrera. Acá me dicen que esta camisita puede ser para ti. ¡Horró! Manga larga, Joselito se pone manga corta, apretadito. Le gusta a él. Yo creo que este es más para Jan. Jan, también estoy pensando en ti. Ahí está esta camisa, es un poco más tu estilo. Seguimos buscando juntos en casa. Todo se compra, todo se vende. Señorito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Esta es hojita de... achote. ¿Cuánto está el achote? Un sol, dos soles más o menos de la tabla, la bolsita de achote. Mami, ¿para qué es bueno el achote? Para la próstata, para los riñones, para infección urinaria. Acá hay más plantitas, hay manzanilla, cole caballo, siete espinas. Limpieza destroncadora para limpieza y despojo contra el hechizo, contra la envidia, sacasales, mala suerte, tenga fe. También vende redes. O sea, si por ahí no te funciona el amarre, con esto lo amarras de todas maneras. ¿Cuánto, maestro? 10 soles cualquiera. Para quien tiene mucho, poco, casi nada, espalda. Ahí está. Está bueno, 10 solcitos. Oye, están bacanes, ¿eh? ¿Qué me gusta? No para mí, obviamente. ¡Horror! Lleve casera, lleve sus boxers, lleve sus bolsas para el engreído del hogar, sus bolsas de Scooby-Doo. Lleve casera, lleve para el engreído del hogar. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué es lo que vende? Papa con huevo. Papita con huevo. Ahí está. ¿Cuánto está más o menos esto? A dos cincuenta. ¿Cuánto se vende más o menos al día? Cincuenta platos. Cincuenta platos. ¿Cuánto está el platito? Dos soles cincuenta. Está bien, está bien. Gracias. Ahí está su sevillano. Pescadito, chicharrón, choclito, canchita. ¿Cuánto le costó el platito? ¿Qué tal está? Bien. Cinco soles un plato de ceviche. Está bien, con el calor. ¿Y la chicha? Un solcito. Un solcito. De helada. Me recomiendo, cómprame mi plato. Lógico, buen plato. Señora, ¿cuánto es el Transformer? Cincuenta. ¿Cincuenta céntimos? Hoy, cincuenta céntimos el Transformer está bien, ¿ah? Para los que coleccionan. Ahí está. Revistas. De todo un poco. Un sol las revistas. ¿Lo dividís también? Cincuenta tres por un sol. ¿Cuánto es el esmalte? Dos solcitos, cualquier esmalte. ¿Cuánto es el esmalte? De todas maneras, hoy día todos van a tener regalos, ¿ah? Señor, ¿cuántos están los trucos para mago? Cinco. Cinco soles, los truquitos para mago. ¿Puedo levantarlos? Sí. Amigos de Juntos en Casa, esto ha sido... Todo se compra, todo se vende aquí desde la Cachina. Hoy día me voy, pero con bastante regalos para todos. Y voy a seguir comprando, ¿ah? Me la llevo hasta la señora. Nos vamos, señora. ¿Qué más me vende? ¿Qué más me vende? Todo esto. Todo esto. Yo me voy a quedar acá comprando. Señor, ¿cuánto le debo por todo esto? Qué buena, que te vende una faja también, Maño. Bien, bien, excelente vendedor. Me gustó el reportaje. Aplauso para Manuel, te pasaste. Buena notita. ¿Sabes qué? No sé qué va a hacer Manuel con el brasier y con la tanguita. ¿A quién se la va a dar? Este, Maño. Esta va a ser mi siguiente misión. Te voy a preguntar. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, Maño? Mira, yo estoy en una nota. ¿Qué pasa? Esa es mi forma, mi estilo de vender. Por ejemplo, si yo vendería agua, yo diría, lleva, varón, lleva tu vasito de agua a un sol. Lleva, varón, lleva, varón. Ahora, refrescate. Habla, boca abierta. Llévate tu vasito de agua a un sol, sol, sol. ¿Me vas a comprar? Agua fresca. ¿Sí? Ese es el último recurso que... Te compran todo. Él. Él. En botellada, en bolsa, como... ¿Cómo tú venderías? Esa es mi manera. No, pues no te tomes. Ahora tú vende a mí. Ahí tiene las aguas frescas. Riquísimas las aguas frescas. No contiene azúcar. Ideal para la dieta. Muéstrelo, señora, en las reuniones. El fin de semana, si usted se va a la playa, no necesita refrescarse en el mar. Toma un poquito. Y listo. Queda bronceadita y regia. Y lo mejor, evita las arruguitas con estas aguas frescas. Lo máximo. Para ti, Brendita, que en un ratito, además, tu cuerpo baila solo cuando tomas esta agua. Sí, 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 por supuesto. Le pregunto, ¿usted me compraría el vasito de agua? ¿Cómo no? A mi camarero fue el número uno. ¿Sí o no? Pero muevo la camarita así. ¿Usted me compraría el agua? Agua, pero bendita para él. Si yo le vendo. ¡No! ¿Y si le doy un besito? Y si viene con almanaque, almanaque copiano, lo compra también. Por acá, ¿usted me compraría el vasito de agua? También todo. Y así es.